¡Por los tacones de mi abuela! ¡Qué espectacular! La temática es estacionamiento glamuroso. ¡Mi amor, estacionaste de retroceso! ¡Devoraste, pues! Haré tu comentario. ¡Helado de fresa! ¡Qué rico, cremoso y delicioso! ¡Cockcase! ¡Uy, así sí me lleno! ¡Qué delicious! ¿Rainbow Friends? ¡Sí! ¡Quiero un pelucho de Rainbow Friends! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Cómo se metió eso ahí? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Amá, se metió otro pez el lagarto! Ayla notó algo diferente en ti. Algo muy diferente. ¿Cómo es que tienes Robux? Un chico muy lindo. Me dio Robux por jugar con él. O sea, como un Sugar. ¿Un chico? Sí, se llama Aiden. Aiden, ¿me lo puedes presentar cuando puedas? Ella no desaprovecha oportunidades. Pero si tú tienes a Josué. Siento que lo conozco, de casualidad. No es un chico vestido. ¿De gris? Sí, es ese chico.ceaemal. Más mal que es tu cara de rata. ¿O no? ¿Qué pasa, Lea? Deja de juntarte y puntoceo en él. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque lo haría. Ayla, mírame. Deja de juntarte con él. ¿Pero por qué? Ya te dije que no. Y para que vean, me iré a jugar con él. Sí, pa' ver si nos da más Robux. Digo, digo, para divertirnos. La Sugar and Ami Six. A solito del grupo. Dios mío, tengo que alejarla de él. ¿Pero por qué? Cuenta el chisme completo. ¿Por qué? ¿Quién es? No nadie. My interest tanto a la. O es que odiosos son. Me uniré a Aiden para despejarme un rato. Qué aburrida es la vida. Cierto. La Sugar and Ami Six. Seye unido el grupo. ¿Hola, pedorro como banda? ¿Viene, Ayla, y tú? ¿Viene y quieres jugar algo? Sí, pero antes déjame hacer algo. La verdad se ve un buen chico. No entiendo el misterio. No entiendo por qué quieren que se aleje de él. Además, es millonario. Eso lo hace más lindo. Preguntándole a las personas de Brocaven cuál es su canción favorita. Mi canción favorita es la de Tumba la Casa Mami. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Qué? A ti no te hablo. Rosa Pastel. Sí, yo quería ser esta mujer. Muy buena. ¿Cuál es tu canción favorita? La de la Deep Web. ¿Cuál es esa? Hola, ¿quieres ser mi amiga? Si no te gusta esa canción, no creo que funcione. Lo siento, solo soy amiga de ella. Ok. ¡Pobrecito! ¿Cuál es tu canción favorita? Si no es contigo. ¿Qué? ¿Conmigo qué? Así se llama la canción. No me la sé, pero se escucha buena. Tiene ritmo. ¿Tu canción favorita? Toma la cuatro veces. ¿Qué? ¿La coca? ¿Cuál es tu canción favorita? Se llama Runina. Esa es buena. Nadie dijo tumba la casa, mami. Es que caso ya a nadie le gusta esa canción. Solo a mí. Trabajando de repartidora de pizza en Brookhaven. Ahorrando dinerito para ser baby. El día de hoy vamos a vender pizza acá en Brookhaven. Obviamente me puse el uniforme para para verme más decente, diría yo. Parece uniforme de McDonald's, pa' coqueto. Ponemos nuestra super moto 2.0 Mega 3200 del año 1967. Viejita, pero aún funciona. Donde aún no existía tu abuela Francisca. Y esperamos a ver si alguien nos llama. Esperandín. No pasó mucho tiempo cuando recibí una llamada. Acá está su pizza, señora. Págueme y no me vuelva a jod... Nunca más la vida. Amabilidad. 10 de 10. ¿Qué rabia contigo, rana de alcantarilla? Te demorase mucho. El cliente siempre tiene la razón. Serían mil de dólares más mil noventa y tres lágrimas de unicornio más sus dos riñones. En promoción. Señora, ¿qué te pasa? Esto no me alcanza ni para un dulce. Haz pues de malas, conformate con eso. Ay, esta clienta quiere pelea. Agárrame mis audífonos que le voy a quitar los de ella. Pállame más plata. O tengo una idea para pagar la pizza, deme su casa y ahí queda sin deudas. Oferta válida por los próximos cinco segundos. Así que decida rápido. Cuí, cuí, signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación. Vamos. ¿Te crees bien? No me creo. No me creo. Vale, no me creo. La gente no sabe aprovechar las ofertas. Ay, a mí me encantan. Soy tu fan. El tema es personaje de Disney. Y mi princesa favorita de Disney es Cenicienta. La mía también. Así que decidí hacerla. Pero chicos, este no es un video normal. Quiero que vean lo que pasó después. ¿Qué pasó? Pasó algo muy extraño que no sé si fue cosa del juego o fue un jugador el que hizo eso. Pero cuenta, ¿qué pasó? Pues aquí estaba yo dándolo todo para que me quedara increíble el personaje. Y hacerla lo más parecida posible para devorar toda la pasarela. Pero literalmente terminaron devorándome a mí. Arruinaron toda la pasarela de todas las chicas incluyéndome a mí. No puede ser. A continuación vean este desastre, por favor. Vamos a ver. Tan bella que quedó. Vean esto, por favor. Alguien me explica qué c***os es esto y por qué apareció. ¿Alguien sabe si esto es una falla del juego? Aunque lo dudo mucho que sea una falla. Más bien pienso que uno de los jugadores hizo esto. ¿Alguien que tenga una explicación a esto? Los exploiters son los nuevos pepos. Solo quieren llamar la atención. Bendiciones, exploiters. Y ni siquiera me llama para arreglarlo. Así son, amiga. ¿Cómo puede ser? Es increíble. ¿Por qué me he llegado a agarrar tanto a un hombre que es incapaz de amar? Seguro tienes Daddy Yankee. Digo Daddy Issues. Ay, no bebes su pera. A ese estúpido perro. Asqueroso. Baboso infantil. Sé que te duele. La verdad, no sé qué. Decirte casi nunca. Hablamos de tus sentimientos. Pero no te preocupes, Beba. ¿Por qué no te cambias tu avatar para que te veas bien potra empoderada? Y nos conseguimos a otro chacalito que sí te quiere y te valore. Está bien. Ya vengo. Asterisco tu camionero 278-22 y Coco sin pelo. Han entrado al grupo asterisco. Hola, Vale hermosa. Hola, mi cuchurrumin. Son novios ustedes. Qué asco punto de ejen de derramar su amor. Qué asco. Asterisco Pozzolet de 23 casi 24 ha entrado al grupo asterisco. Ya llegó la rata esta. ¿Rata? Miren quién habla. Rata, tú estúpida hermana. Déjame en paz. No quiero. Problemazo. Miren hijos de su rey. Mamadre o dejan. De pelear o los dejamos. Solo por andar peleando. Por todo. Ok, ya. Por cierto, qué lindo. Evetar tienes, Elizabeth. Gracias. Elizabeth ya no llora. Elizabeth devora. Oye, Maxi, podemos hablar en privado. Quiero decirte algo. Claro, vamos. Asterisco Coco sin pelo y Baila Chihui 01 han salido del grupo asterisco. Los nombres es lo mejor de todo. Primero me cambiaré este avatar de la cola. Ahora sí a ir. A disculparme. Sí, vamos a que te disculpes y a que yo vea el chisme. ¿De qué querías hablar? Andrew en estos días que hemos estado juntos, me he dado cuenta que en verdad me gustas. Me quedé como la de atrás. En shock. Isabela, no puedo corresponder tus sentimientos. Como ya sabes, me gusta Emily y la esperaré hasta que se dé cuenta de que yo soy la mejor opción. La que estaba espiando era Emily y justo se fue cuando el chico dijo que la amas a ella. Espero y puedas entender eso. Andrew Emily solo te hace sufrir. Solo quiero lo mejor para ti. ¡Qué bueno! ¡Pero no te quiere! Lo sé y agradezco que te preocupes por mí. Pero en este momento solo quiero estar con Emily y con nadie más. Si te dijera que acepto, solo te estaría mintiendo y no quiero hacerte eso. Está bien, respetaré tu decisión. Sí, mi amor, búscate a uno que sí te quiera. Pero si cambias de opinión aquí, estaré. ¡No, no! Tienes que buscarte a uno que si te ame, te respete y te quiera. ¡Él no te quiere! ¿Por qué me siento tan mal? Porque te fuiste justo cuando habló muy lindo de ti y dijo que te amaba solo a ti. Solo tengo que arreglar las cosas como amigos. ¡No! Cuando uno espía es la shismea, se queda para escucharlo todo. Porque si no pasa esto, malas interpretaciones. ¡Ah! ¡Qué stress! Viendo como la gente cambia hasta de puchaina. Hola, ¿qué tal? Es hora de transformarte. ¡Transformación! ¡Apúrate! ¡Adiós! ¡Se fue! ¡Qué falta de respeto! ¡Tocino guapetón! ¡Ahora es un pato! ¡Es una ternurita! Emo, eres una chica. ¡Emo! ¡Sí lo eres! ¡Que no soy emo! ¡Eres muy emo! Y este montón de gente que hace aquí robando cámara. Transformándose pues, transformándose. ¡Uy! ¡Ay, me encanta! ¡Amo su avatar! ¡No! ¡No te lo quites! Soy una chingada. Estoy bien buena y que soy bonita. Me gustaba más su avatar anterior. ¡Ay! Paso de amiga te presento a mi novio a amiga no toques a mi novio. De quita sándwiches a quita marido. ¡Esto es Pro vs. Nub! ¡Claramente yo soy pro! ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¡Pues el Mona Liso! ¡El Leonardo da Vinci! ¡Exacto! ¡Leonardo da Vinci! Yo le digo el Mona Liso, pero es el mismo. Ok, bien, bien, bien. Pasa, pasa, pasa. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? La cabeza de la niña que me pegó los piojos de pequeña. No es una ciudad, pero está bien poblada de piojos. ¿Dónde serán los Juegos Olímpicos del 2024? En París. ¡Wui, uy! ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? ¡Ay, obviamente dos meses! Señor J, ¿quién es el artista con más Grammys en el mundo? Mi diosa Taylor Swift. ¡Qué aufista genial! Ahora que se viene Halloween, aquí hay una inspiración muy, muy genial. ¡Ay, me encanta disfrazarme en Halloween! ¡Amo disfrazarme a Butter! ¡Me encanta, me encanta! Siento que Halloween es mi época favorita del año. Yo, cuando me toca a gente secreto, claramente haremos a las únicas, inigualables e irrepetibles. ¿Y dónde están las rubias, las más devoradoras, bellas, hermosas, con cara de hombre, pero con look devorador? Solo Perry y el Ornitorrinco puede superarlas. ¡Imagínense!